Este es el día más triste de mi vida. Te cité aquí para darte la mala noticia. Decirte que sería mejor para los dos no volvernos a ver. Por mis obligaciones y el tenernos que esconder. Nos vimos aquí, diariamente, y ahora es nuestro último día juntos. Déjame abrazarte una vez más, y cuando te marches, no voltes. Quiero recordarte así, solo así, con un beso.